¡Vamos a dibujar un cerdito! ¡A dibujar! ¡Qué lindo está quedando! ¡Me encanta! ¡Súper! ¿Lo pintamos? ¡Pincelito a colorear! ¡Me encanta este dibujo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Guau! ¡Está terminado! ¡No te olvides de suscribirte a nuestro canal para acceder a todo nuestro contenido! Visita nuestra website y encontrarás todos nuestros diseños. ¡Gracias, gracias!